¿Estás interesado en comprarte un monitor ultrawide? Ya sea de esta marca, de este modelo o algún otro. Te traemos después de dos meses la reseña completa y te podemos decir que no vamos a regresar a ni una tele ni un monitor de formato de 16. Nos encantó tanto que este de 21.9 lo vamos a seguir usando y para los siguientes equipos. Es tan buena que ya también para una oficina ya compramos para productividad porque sí te ayuda mucho en el tema de productividad aparte de gaming. Yo soy Tony y esto es O Comunal. Empezamos con el diseño y especificaciones. Al ser el modelo de entrada de ultrawide no te maneja 1040 sino nada más una resolución de 2560x1080 en lugar de 2560x1444p. ¿Eso en qué te podría pegar? ¿En qué no lo pegas tan nítido? Y sobre todo si te compras una... Este es de 29 pulgas si te compras una de 32 a lo mejor ya empiezas a perder nitidez. Recuerda que el momento en que yo veo este pixel me tengo que acercar como a 20 centímetros para empezar a ver los pixeles individuales entonces no te debes de preocupar. Es un formato 21.9 en lugar de las teles o monitores un poquito más tradicionales de 16x9. Tiene el estándar de rango dinámico alto HDR que para Windows yo lo intenté y es una porquería. A lo mejor para algunas películas te funciona y para algunos juegos también te recomiendo usar el HDR ya lo puedes usar pero es la aplicación tal vez le puedas sacar provecho. Sobre lo que sí es bueno es un panel IPS con el 99% de confiabilidad en sRGB. Eso que te beneficia en tema para edición de video edición de imágenes te va a ayudar mucho y en realidad nos ayudó mucho sobre todo en DaVinci Resolve al hacer la corrección de color y balance blancos y también para hacer la edición de imágenes que nosotros realizamos nos ayudó mucho y sí se notó una mejoría notable. Para este rango de precios es el mejor monitor que te ofrece la mejor cercanía a los colores verdaderos entonces para editar ya sea imágenes o videos es una muy buena opción sin tenerte que ir a monitores más caros. Tiene rango de respuesta de 75 kHz es una mejora de 60 y puede que si eres gamer digas oye porque yo quiero 120 MHz recuerda que no solamente la frecuencia de refresco de tu monitor sino también la galleta que tienes en tu tarjeta de video 75 MHz a menos que tengas una 3090 o 3080 de NVIDIA la versión de AMD no le vas a sacar provecho a tener una frecuencia de 120 MHz y 75 es muy bueno. Si tú tienes Xbox recuerda que lo vas a poder conectar pero en esta sección franjas negras entonces no te lo recomiendo y es un monitor lo que quiere decir que no es una pantalla no va a tener bocinas no esperes que un monitor tenga bocinas y los monitores los pocos monitores que tienen bocinas en realidad son malas. Tiene su adaptador para poder colocar o bocinas o en el adaptador 3 milímetros en la salida digital de audio en HDMI pero no te lo recomendamos te recomendamos para meter menos ruido que esté conectado directo tu sistema de sonido a la computadora. Para temas de productividad en realidad es un muy buen monitor y para productividad es tan bueno que nosotros ya lo estamos usando para la oficina y pensamos adquirir más porque aunque no hagas edición si te conviene. Tiene LG el programa para poder administrar las pantallas pero realmente la utilidad que viene con Windows 10 está más que sobrado lo único que tienes que hacer es mantener presionado seleccionar la pantalla que quieres mantener presionado Windows la tecla de Windows y darle izquierda o darle derecha arriba abajo y la puedes colocar sin problema una o diferentes pantallas en el mismo en el mismo tiempo a lo mejor lo que varía es que nada más estás destinado a poder colocar en cuadrantes o a la mitad en Windows y si instalas la utilidad de LG puedes colocar en tercios y en sextetes por el tamaño y es una ampliación muy rápida porque es como si te tuvieras aunque nada más es 33% más pantalla que una pantalla ancha o una tele ancha realmente si te vuelves más productivo y está padre porque puedes tener nitidez y trabajar con 3 o 4 pantallas o con 2 y en tema de productividad aumenta mucho por ese motivo es el que decidimos si vamos a seguir con la línea ultra wide sobre la cámara tiene unos marcos muy delgaditos esta con mucho trabajo la podemos colocar entonces a lo mejor te cueste en las otras pantallas o televisiones el marco es más ancho entonces a lo mejor montar una de estas te va a costar un poquito más para que lo tengas en consideración de que a lo mejor vas a tener que comprar especialmente tu cámara para poder montar y si tiene una sujeción práctica tu cámara no vas a tener ningún problema el monitor lo puedes inclinar y es prácticamente el ajuste que tiene si el problema que mi hermano lo tuvo porque también ellos están han estado trabajando con este es el rango de visión si tú estás acostumbrado a laptops no te vas a tener ningún problema pero fíjate el ángulo el ángulo de visión es mis ojos están a esta altura y tengo que echarme un poquito para centrar la vista en el monitor esto se arregla alternativas o comprando un monitor más grande si puedes comprar uno de 30 pulgadas porque la medición es diagonal te ayudaría mejor con 30 pulgadas yo creo que todavía esta resolución de 1080 no tienes problema ya con 31 con 32 que sea un monitor como de este tamaño ya vas a tener que ir por una resolución de 1444 o como solucionas un poquito más barato con este monitor si no te gusta este tiene un estante VESA entonces puedes comprar un soporte VESA para poder colocarlo a la posición o distancia que tú quieras nosotros no vamos a ninguna de esas dos este monitor se va a quedar en esta posición y lo único que va a pasar es que para las siguientes compras para las siguientes computadoras voy a tratar de 30 pulgadas o 31 pulgadas y para la gente que trabajan en oficina con una laptop se va a quedar con 29 pulgadas para aquellos que no tengan problema con eso y ahorita vamos con las pruebas de vídeo tanto en YouTube como con algunos juegos me interesa mucho que veas la nitidez y veas el frame por segundo con la tarjeta de vídeo para que si vas a hacer algún tema de diseño lo tengas en mente para el tema de edición de vídeo es una maravilla al tener una cobertura de 99% te ayuda mucho y aunque es 33% en realidad por lo menos con este programa y ya también yo creo que con Adobe como ya ya el ajuste de el layout de la programa ya te facilita mucho entonces se aprovecha mucho 16 ya cuando pasas de 16 a un ultra web ya la mejora es mínima pero sin embargo si es mejor editar en un ultra wide que en otro monitor puedes tener tu línea de trabajo centrado entonces es como si pasaras a la línea de edición centrado y los menús y herramientas tanto de audio video el master el mezclador los efectos en los lados laterales y para la corrección de color también hay una ligera mejora en usar un ultra wide entonces aunque se vea pequeñito en realidad tienes acceso a un montón de información y un montón de slides y tener que estar moviendo cambiando las pestañas de herramientas y para ajustar entras en el menú y ahí para modificar el cambio de imagen los modos de imagen cambiar que entrada porque este tiene dos HDMI y acceso a configuración para que cambiar el brillo contraste la temperatura la cantidad de brillo que este monitor tiene es muy bueno tan bueno que yo lo tuve que reducir para no sufrir a no poner en estrés los ojos y el sistema de controlar todo con un botón como de joystick no es muy práctico pero seamos honestos no vas a estar haciendo muchas modificaciones al ajuste y configuración de tu monitor se ve nítido ahorita la información que vas a tener de los FPS se va a ver reducido porque estamos jugando y grabando en la misma GPU una NVIDIA EVGA 3660 y grabando y grabando para Este fue Rocket League, se ve nítido, se ven los colores increíbles, la combinación de la pantalla con la GPU es buena, no verifique porque estaba tratando de no hacer perder a mi equipo los frames por segundo, pero ahora vamos a verlo con Rockstar, lo que verías en tu pantalla si tuvieras el Xbox sería esto, tu juego y la configuración de tu Xbox, pero con estas líneas negras a los laterales, entonces no es que esté mal, porque es un acabado muy bueno, no te genera brillo y no te distrae, pero si no vas a tener el beneficio de 16.9 y eso es por optimización que te da Xbox en lugar del problema de LG, cuando hice el cambio noté que era noche y día porque la calidad de los colores es muy buena y también el contraste y esto que ya te platiqué, no tienes iluminación y no te distrae y este es el menú, entonces el menú es normal que se vea así, ahorita cuando entre en el juego ya vas a ver que es la pantalla, el uso de pantalla completa y cuando tengas algún juego super retro que no te permita la relación 21.9, no te preocupes vas a poder jugarlo sin problema y también en los videos de YouTube o películas viejitas no vas a tener ningún problema. porque está en negro y no sé si lo alcance a ver pero es negro completo, aunque sí se ve que está iluminado en la parte de atrás, entonces qué quiere decir, que es una buena tecnología y buen desempeño. y aquí ves lo que te decía, una tarjeta de medio pelo como los tres mil 60 le cuesta levantarlo arriba de 60 frames entonces aunque tuviera una frecuencia de 120 no la voy a sacar provecho y muy poca gente cerca del punto 5 por ciento allá afuera tiene una tarjeta mejor que una 3060 entonces de ese lado no te preocupes una frecuencia de 75 mhz está súper buena y una respuesta de 5 milisegundos te va a servir si lo tuyo es el gaming entonces básicamente esa es la reseña es un producto muy de buena calidad que te va a ayudar mucho tanto en productividad como para tener mejor calidad de imagen y disfrutar mejor los contenidos que estés dispuesto que estés acostumbrado a consumir está tan bueno que vamos a comprar de estos varios para la gente ahí en la oficina y está tan bueno LG y ha mejorado mucho porque hace 20 años los productos de LG estaban diseñados para durar entre 1 y 2 años que es lo que le pedimos este monitor que nos dure como 5 años como el otro monitor LG que teníamos y con eso es una compra muy recomendada estamos tan encantados con este diseño de forma y la calidad que muy difícilmente vamos a regresar a comprar monitores de 16-9 con una relación 16-9 si tienes alguna duda pon en la parte de los comentarios aquí abajo vas a ver los vídeos recomendados un gusto que estés aquí nos vemos en la próxima